Todos veíamos el cambio climático como una cosa muy aislada que podía tener el país, pero el cambio climático nos tocó a la puerta y de forma muy introspectiva, y ha causado lo que está pasando ahora, la falta de abastecimiento de agua potable en el municipio de La Paz y El Alto. El acuífero con el cual se alimentan las aguas de consumo humano para la ciudad de Santa Cruz está situado en Porongo y se alimenta del Parque Ámburo. El 74% de esa recarga sufre del Parque Ámburo y el otro porcentaje viene de la cuenca media del río Piraí. Y como todos sabemos, en la parte de Porongo se han licenciado más de 170 organizaciones planificadas sin ningún control. En Porongo no existe una planta de tratamiento, no está planificado el sistema de aguas residuales. Entonces va a sufrir un colapso de aquí a cinco años probable. El tema de residuos sólidos es un problema muy serio. La generación de basura es todos los días por cada ser viviente en la ciudad. Entonces son dos problemas fundamentales que están causando que Porongo va a sufrir serias consecuencias. Si las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal no toman medidas inmediatas en conjunto, o sea que sea un trabajo mancomunado, las fuentes del agua no son exclusividad de un solo municipio. Las fuentes de agua son muchas veces compartidas por municipios y por los departamentos. Tenemos también la información de que se ha aprobado el proyecto de una carretera paralela a la carretera al norte que va a ir hacia la Bélgica, que va a atravesar el centro del acuífero fundamental del cual nosotros nos estamos alimentando de agua y nos vamos a alimentar según la proyección de Sahuapac. Entonces esos temas y esas medidas, no sé hasta qué punto lo han tocado las cooperativas, porque si bien una carretera que atraviese el punto de infiltración de agua de un acuífero evidentemente va a causar un daño en el futuro.